Obligatorio, queremos quererlos también desde acá. Bueno, yo hice esto para mi papá, hoy para mi mamá también. Oiga, ¿por qué estamos tan tristes? Hay tanta belleza que existe. Oh, mi mamá es tan bonita. La belleza que tienen mis padres es comandamiento divino. Oiga, si ustedes supieran querer a los padres es un deber, además obligatorio. Queremos quererlos también desde acá. Oh, mi mamá es tan bonita. Oh, mi mamá es tan bonita. Si, siempre tendrá uno de los padres colombianos Así muera Siendo un hijo colombiano Bueno, quería darle un saludo a todos los padres de familia Que han pagado matrículas En donde yo he dado clases En la Universidad Javeriana especialmente Ya que tuvimos un desfalco grande Ya hubo problemas Entonces pues Mando un saludo especial a los padres de familia Y pues les quiero comunicar que Es muy importante Pensar que Ser bondadoso con los alumnos Con las matrículas Padres de familia, gracias Por pagar Esas matrículas tan altas y tan caras Y haber tenido un resultado tan paupérrimo Desde la Javeriana Yo ofrezco disculpas, no tengo nada que ver Pero hice la denuncia Para que se observara en edicto Desafortunadamente Antonio Arnedo Tiene que revisar su salud mental cuanto antes Pensamos que usted está en inanición En muy grave condición Muchas gracias